Yo quiero por favor mostrar el video donde uno de los detenidos confiesa que tuvieron asistencia de paramilitares colombianos. Bueno, mi nombre es Jolvi Rafael Macamoró del Nudo, mi nombre se llama 28 millones 371-108. Tengo un contratito que yo fui contratado con uno de los de la banda de Toki, alias el Princesa. Me contaron para hacer las trincheras de los de la copa hacia la Vex, con 35 personas de trabajadores, incluidos los colombianos. Era el que le explicaban a nosotros cómo era lo que iban a hacer las trincheras, más altas, más bajas. Le decían a Bampi cómo era que tenían que hacer las cosas y uno terminaba de hacer las trincheras. Si llegaba a Bampi, si llegaba a Bampi, a Jolvi. Y esos trabajadores hacíamos porque nos pagaban 20 horas semanales, nos pagaban con drogas. Y nos tenían ahí, nos habían salido del barrio trabajando hasta que terminaron esas trincheras. Se aprovechan de las necesidades de los más humildes. Ahí está. Para militares colombianos participando, entrenando, suministrando armamento. Ahí ahorita vamos a mostrar el armamento estadounidense de las Fuerzas Armadas Colombianas. Ahí están las evidencias. No como los falsos positivos que montan en Colombia, no. Aquí está la verdad. Hay angustia en Nariño. Hay angustia en Nariño. Están en este momento declarando los tres paramilitares colombianos que fueron detenidos en esta operación.